¿No querías un león? Lo das cuando vuelvas. ¿No querías un león? Lo das cuando vuelvas. No, 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 que me conozco cuando se me desata la lengua. Los cuales han estado viviendo hasta ahora a costa de los demás españoles. Cataluña y Vascoña son el cáncer y la anti-España. Y por ello hemos de cortar la carne podrida con un frío bisturí de ardor patriótico. ¡Arriba España! ¡Arriba! Autoridades, querido público. El imperio español, refugio de las esencias históricas de la raza, pervive hoy más que nunca en la lucha sin cuartel contra aquellos que solo persiguen destruir nuestra sacrosanta civilización. ¡Bien visto! ¡Bien visto! Los cuales el espíritu de un hombre o de todo un pueblo necesitan imperiosamente concentrar toda su energía espiritual sobre los actos de heroísmo puro de sus grandes figuras históricas. ¡Bien visto! Pasado y presente, confundido de heroísmo puro, se destacan claros de los ojos, quedando ante nuestra mirada a la torta en la sombra, la multitud de otros ejes históricos. Pasado y presente, confundido de heroísmo puro, se destacan claros de los ojos, quedando ante nuestra mirada a la torta en la sombra, la multitud de otros ejes históricos. Y, por tanto, finalmente la merecida gloria, pues esta, no lo dudéis, llega siempre a los valientes. Muchachos, hagamos todos en nuestro pecho un alcázar de Toledo. Bien. Dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla, otorga, debo hacerlo. Bueno, se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil. Un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. Yo, por mi parte, quiero hablar. Ayer, cuando... ¡A España! ¡Uno! ¡España! ¡Grade! ¡España! ¡Vive! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Viva la muerte. O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso. Viva una y mil veces la muerte. Y muerte a los intelectuales. No, 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 no. Traidos, traidores, muertos, intelectuales, traidores. Millán Astray. Este es el templo de la inteligencia. Mi templo. Venter no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis. Porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis. He dicho. ¡Rujo! ¡Hay nada! ¡Hazos de puta! ¡Muida, rojo! ¡Rujo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi mano! ¡Coja mi mano! Coja la mano a la señora del jefe del estado. ¡Vamos! ¡Sacadme de aquí! ¡No se suerte!